Música Hola mis hermosas, hoy les traigo un tag que fui nominada por mi amiga Carlota Carla Gracias amiga por haber pensado en mi y aquí estoy haciendo este tag Vamos a iniciar, se llama tag loca por las bases La primer preguntita es cuantas bases tienes, aquí tengo anotado por eso estoy volteando hacia abajo Tengo 38 bases de maquillaje Base favorita, mi base favorita es esta de L'Oreal, la Pro Mar Me encanta porque tiene una muy buena cobertura Y tiene un acabado mate, como yo soy de piel mixta Me queda muy bien, me queda mate en mi piel y me dura muchas horas sin brillos Se las recomiendo y es mi favorita Base que te arrepientes de haber comprado La que me arrepiento de haber comprado es esta de Avara Avara tiene muchas presentaciones de bases Y yo las he probado y todas me han gustado Esta es la única que no, no me gustó porque no tiene nada de cobertura Es tan ligera que ni siquiera parece que trajeras base Y no me gusta, a mi me gusta que tengan una cobertura regular Y esta no me gustó desde que la compré Ahora base más costosa La base más costosa que tengo es esta de Lancome Esta es la más costosa que tengo Ahora base más económica La más económica que tengo es esta de Profusion Me gusta mucho No por ser económica quiere decir que no sea buena Es buena, me gusta mucho su cobertura Me gusta como deja su apariencia Nada más que si es la más económica de todas mis bases Base que nunca usas Pues volvemos a la misma, a esta de Adara Como no me gusta como queda Porque parece que no trajeras nada Esta nunca la uso Base con mayor cobertura La base con mayor cobertura que tengo es esta de Milani Me encanta porque te cubre muy bien Y esta es la que tengo de mayor cobertura Base con acabado natural La base con acabado natural es esta de Renova Aquí lo dice mate natural Cobertura uniforme, apariencia natural Esta te da una, si te cubre Pero te da una apariencia muy natural Y te da una piel muy bonita Esta me gusta mucho Base con acabado natural Ya dije mi primera base de maquillaje Mi primera base de maquillaje Fue una de Mary Kay Pero no fue esta Porque le cambiaron la presentación Era otra, fue la primer base de maquillaje Que yo utilicé Y antes de utilizar la base de maquillaje Mi primer como polvo O maquillaje compacto Fue el de Pons Fue el que yo utilizaba cuando empecé a maquillarme Cuando estaba más jovencita Fue la El maquillaje que utilicé por primera vez Que era maquillaje La base de maquillaje fue de esta marquita de Mary Kay O como le digan No sé cómo pronunciarlo Y la primera que fue entre polvo y base de maquillaje Fue el de Pons Que tiene su Tapaderita así con azul Y eso Pienso que ya saben Casi la mayoría los conoce Mejor empaque Pues a mi casi todos los empaques Que traigan dosificador Me gustan Se me hacen muy bien Porque son los mejores empaques Porque muy a gusto que aplicas Si tus bases no se contaminan Y sacas La cantidad que tu necesites Pero el que se me hace más bonito Es este De Milani Nomás que refleja mucho Porque se ve muy elegante Que tenga Todo así dorado Tiene su tapa así muy larga Dorada Esta es una base de Milani Mineral Miren Es el mejor empaque Que se me hace muy bonita Y aparte que tiene su dosificador Para irla sacando Y abajo también tiene dorado Es el mejor empaque Que se me hace Y el peor empaque Esta que viene siendo La más costosa De Lancome Y es el peor empaque Porque fíjense Como tiene Para sacarla Tienes que meter el dedo Meter una palita Alguna cosa Y eso es lo que no me gusta Porque la base se contamina Y esta base Aparte de que es tan cara No me gustó Porque si te cubre Pero te deja Como la piel muy grasosa Tal vez no es adecuada Para mi tipo de piel Y el peor empaque Es esto Porque semejante Boquetote Que tiene ahí Para sacarle Y no me gusta Pues es todo Por el video de hoy Es el tag Loca por las bases Y son todas las preguntitas Que eran Y ya las contesté Espero les haya gustado Muchísimas gracias Por ver Y no quiero nominar A nadie Porque muchas a veces No lo pueden hacer O muchas ya lo hicieron Entonces mejor tú Que me estás viendo Y tienes tu canal Si quieres hacer este tag Puedes hacerlo Con muchísimo gusto Y gracias Amiguita Carla Carlota O Carlota Carla Se me enreda Porque como te me estás Cambiando seguido De nombre Amiga Me descontrolo A veces te pones Primero una cosa Y después otra Y ya no sé Cómo pronunciar El nombre Me complico Un poquito Pero Muchísimas gracias Y las invito Que pasen a su canal Aquí abajo Les voy a dejar El link Para que pasen A verla Tiene unos videos Muy hermosos Nos da unos consejitos Muy lindos Me encanta su canal Y se las recomiendo Pasen a verla Y muchísimas gracias A todas Y todos Por estar viendo Este video Y nos vemos Hasta la próxima Adiós